Música Muy bien, bueno, buenas noches para todos ustedes, tenemos el gusto para vernos hoy día, tenemos varios anuncios que les queremos decir, primer término, como todos ustedes ya saben, nuestro instituto cumple sus 25 años y para ello vamos a celebrarlo el día 16 y 17 de este próximo mes, todo el día, con las terceras Jornadas Uruguayas de Genealogía, en homenaje para todos los sociofundadores y muy especialmente para nuestro presidente, y también para los sociofundadores y para los sociofundadores y para los sociofundadores y para los sociofundadores y para los sociofundadores. Otro tema, va a ser en el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Amfiteatro Arquivo, el jueves de 9 y media a 19 horas y el viernes igual, de 9 y media, jueves 16 de 9 y 30 a 19 horas, y el día viernes 17, también en el mismo horario, queremos resaltar que el día jueves 16 va a ser la ceremonia de homenaje a los sociofundadores, que tiene mucha gente desde Buenos Aires, Brasil, de Paraguay, vamos a tener unos muy buenos panelistas, viene Luzún, que nos va a hablar sobre el Álvica, viene Mielsa Largandar, que nos va a hablar sobre museología, y también, muy posiblemente también, venga acá a Nuzúllaga, y tenemos también a Uruguay Vega, que nos hablaría sobre paleográfico, y el arquitecto Luzún, que va a hablar sobre presencia ibérica en la arquitectura colonial, y también la licenciada Isabel Barreto, que va a hablar sobre antropología, y el profesor Hidalgo, que va a hablar sobre genética humana. Así que como verán ustedes, son varios temas, y nuestro presidente aquí, en las jornadas, Arturo Berro, va a ser el que diga algunas palabras ese día, junto con él. No sé si es que alguien tiene alguna duda sobre esta jornada, están todos invitados, es libre, se ponen a su director, con sus amigos, familia, lo que sí, que les recuerdo, verdad, si alguien quiere quedarse con un certificado de la asistencia, bueno, hay un costo íntimo de un arancel, que para los socios es 150 pesos, muy íntimo, que cubre los gastos mínimos de las jornadas, y los no socios, lo que se pide son 200 pesos. También ese día vamos a publicar la revista número 28, viene nuestro director de Buenos Aires, que es Luzún, que va a ser presentada por él, donde tenemos ya varios trabajos prontos, que ya están en la imprenta CBA, así que bueno, esperemos ya para esa fecha tener que tener todo. Pasando a otro tema, tengo que darles otras dos noticias. Y al primer punto, tenemos un nuevo co-obrador que se llama Raúl Emilio, es el licenciado Raúl Emilio Fernández, que va a ser el que le cobre, verdad, por él. Y otro tema, que no es menor, por cierto, que por primera vez, después de ya muchos años, que nuestro instituto y que todas las mesas directivas han intentado lograrlo y hasta ahora no se ha podido, felizmente, por primera vez, podemos estar, o por lo menos podemos decir, de que podemos tener un lector de microfilis. Gracias a los buenos oficios de la sociedad, al CIDARICI, pudimos, verdad, realizar todo el trámite con el central, ellos tienen varios lectores, y parecería ser que ya en estos próximos días podemos tener alguna resolución favorable. Así que, creo que es un gran logro, es un gran logro porque permite a todos los socios acceder a los microfilmes que tenemos atesorados en los varios muebles que hay aquí, verdad, con documentación de varias iglesias, como Iglesia Matriz, Iglesia de la Maguada, Concepción de Minas, San José también están microfilmados, Colonia también, o Flores también, creo, O sea que, bueno, verdaderamente va a ser, y ojalá llegue que se concrete antes de nuestros 25 años. Gracias a todos. Bueno, en el día de hoy tenemos el gusto para recibir a don Luis Morquio Blanco, que lo tengo aquí presente. Con Luis Morquio fuimos compañeros en la Universidad Católica, que lleve el gusto y el gran privilegio, verdad, que es un hombre de una revolución brutal. Diremos varias facetas suyas, muy brevemente. Bachiller en Derecho y en Medicina, licenciado en Historia, como ya mencioné recién. Desde 1958 es productor rural, director de un departamento en la Universidad de la República, responsable de una página de Historia desde 1993 al año 1996 en el matutino de La Mañana. Bueno, diremos que ha publicado varios artículos en revistas especializadas, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, fruto de sus investigaciones en el área histórica. Tenemos su primer libro, que dio la luz en el año 1990, sobre la estancia de don Juan de Narbonne, y otro en 1999, sobre la Guardia de San Juan. Desde el año 1985 es investigador acreditado en el archivo de Buenos Aires y en Chile. En el año 2001 estuvo en una larga visita en el archivo de Simancas, en Valladolid, y en el regional de dicha ciudad, y en el archivo de Indias también, y en el de La Coruja. En el año 1994 participó en la quinta Jornada Internacional de las Misiones Jesuíticas. En el año 2002 fue expositor en el primer Congreso Regional de Estudios Coloniales y en el año 2003 es miembro disertante en la primera Jornada de Historia del Departamento de Colón. Bueno, yo lo dejo con el licenciado Morfio, que en el día de hoy dará su ponencia sobre las directivas del padre Luchdorfer sobre la estancia del chapello. El tema que nos convoca hoy, o que me convoca a exponer, debió de ser designado como las raíces de la ganadería en el Uruguay. Son esas cosas que uno dice y después empieza a razonarlas y las va elaborando y sale algo mejor que lo primario que le di al señor presidente en ejercicio. De cualquier manera el tema es ese, el chapello y los orígenes de la ganadería. No hace mucho, creo que aproximadamente un mes atrás, circulando por la rambla portuaria, advertimos de lejos una estructura enorme correspondiente a un barco de transporte de ganado. Al mismo tiempo circulaban, en una larga cola, camiones cargados también de ganado con rumbo a ese barco. Yo, con muy poca humildad, me considero historiador. No tengo otra cosa que considerar, salvo historiador. He leído, he estudiado, igual me considero historiador. Y considero que el historiador es un peregrino que viaja hacia el pasado. Es un hombre que se dirige impensadamente o está vinculado en cada una de sus vivencias al pasado. Es una deformación que uno va adquiriendo. Y esa visión de esos ganados que iban a las distantes tierras de África y de Arabia, iban concretamente a Túnez y al Golfo de Ácaba, al puerto de Ácaba rumbo a Jordania, me hizo derivar en mis pensamientos aquello que dio origen a nuestra Tierra y le dibujó el perfil, la fisonomía que nos caracterizó durante tantos años como país agropecuario, en especial pecuario. Y en ese recorrer hacia el pasado se me ocurrió dirigirme a los primeros pasos que dio el hombre acá en estas tierras. En estas tierras que no tenían oro, que no tenían plata, que no tenían ningún mineral. Pero alguien, muy advertido, le escribe una carta al Rey de España diciendo que estas tierras podrían albergar cualquier cantidad de ganado. No era posible saturarlas, porque eran tan ricas, tan fértiles y de pasturas tan abundantes que podían admitir cualquier cantidad. Siguiendo ese día hasta el pasado, en un momento vemos que hay, desde San Vicente, unos sacerdotes de la Compañía de Jesús se dirigen al Plata, algunos se separan a la altura de Mendoza porque consideran que no había suficiente gente como para evangelizar. Y dos o tres de ellos llegan a Asunción e instalan la misión jesuítica del Paraguay, que al tiempo se cambia por directiva del General de Roma y se transforma en la provincia jesuítica del Paraguay. No tenemos idea, y no puedo mostrarles, mejor dicho, el mapa adecuado, que la provincia jesuítica en un principio se extendió desde el Atlántico y el Plata hasta el Pacífico. Ignoró la altura de los Andes, ignoró las afractuosidades de las selvas. Y esa provincia jesuítica es la que, de donde se va a desprender todas las visiones que se hicieron, todo el trabajo de los jesuitas en la región. Allá por 1609, más o menos, es dirigida al padre Roque González, una directiva acerca de recorrer la que se llamaba provincia del Uruguay. El río Uruguay describe una curva desde su origen cerca de Embratil, y desde ahí al sur se consideraba esta provincia. En eso se elaboró un proyecto, un proyecto racional, un proyecto inteligente para establecer una estancia en un punto cerca del río Yapeyú, en la desembocadura, en su desembocadura con el río Uruguay. Y se elaboraron objetivos. El objetivo fundamental era la evangelización. Pero esa evangelización tenía que estar supeditada a algo. No debemos de olvidar que las tribus de ese entonces, si bien no eran totalmente transhumantes los guaraníes, dependían de una paleoagricultura muy sencilla, consistente en quemar fracciones de monte, y sembrar ahí tres o cuatro o cinco años hasta que la tierra totalmente degradada no daba más, y entonces pasaban a otros lugares. Y entonces va a aparecer uno de los protagonistas más importantes de la banda, que apareció en la banda oriental del río Uruguay. El ganado. El ganado llevado primero a las misiones, traído desde otro lado por Hernandarias, con ingresos menores a través del río Uruguay, pero ese ganado es el que va a definir toda una situación. Al extremo, que el padre Mendoza señalaba, muchos años después, cuidad de mis vaquitas, porque indio sin carne vuelve al monte. de modo que el ganado tuvo un propósito, tuvo un fin, el de establecer, el de fijar al indio a un punto para poder ser reducido, para poder ser evangelizado. Muchas veces me han preguntado cuál es la diferencia entre reducción y doctrina. No sé, sinceramente, si es exacto lo que voy a decir, pero creo que sí es aproximado. Reducción era el punto donde había un núcleo indígena y donde se insertaba el sacerdote, donde cambiaba las pautas de comportamiento, las pautas sociales y, por supuesto, donde los evangelizaba. ¿Qué es la doctrina? Bueno, de acuerdo a mi pobre concepción, la doctrina era la del cura itinerante, que iba de población en población dando la enseñanza religiosa. No tenía el mismo carácter que el de la reducción. El de la reducción trataba de reducirlo, de llevarlo a un tipo de cultura diferente porque de otra manera no podía cambiar tampoco la costumbre. Para ello tuvieron que luchar, tuvieron que luchar muchísimo para lograrlo. Yapeyú va a constituir el punto más meridional de las misiones. Yapeyú fue reducción y fue estancia, no en conjunto. A dos reguas del pueblo de Yapeyú hicieron la estancia. Pero la estancia, ustedes van a ver en un planito que les di, en un mapita que les di, que abarcaba tierras al occidente del río Uruguay y al oriente del río Uruguay. Y, por supuesto, se extendían hasta el río Uruguay. Todo este territorio, tenemos que considerar que hoy día, forma parte de tres estados. Forma parte del territorio brasilero, forma parte del territorio argentino y forma parte en el territorio oriental de los actuales departamentos de Artigas, Salto, Paisandú, parte de Río Negro, Tacuarembó y Rivera. Las superficies sumadas de estos departamentos son mayores que las que hoy día ocupa el Estado de Israel o el Estado de Suiza. Esto para que se tenga idea de cuál era la responsabilidad de los conquistadores, por la palabra divina, de todo este territorio. Yapeyú tuvo una vida intensa. En el pueblo había un sacerdote, el cura doctrinero, el cura que vivía con los indios, el cura de la Reunción. Y en la estancia estaba el otro cura con su compañero estanciero, que eran los que manejaban la producción, que manejaban las diversas estancias en que se repartió el territorio, porque era tan grande que se llevaba mucho tiempo y entonces se fijaron puestos, como actualmente hacen las estancias que tienen sus puestos o estancias, en ese momento era lo mismo, y que van a ir marcando a lo largo del norte a sur del río Uruguay antecedentes, antecedentes de ciudades que vinieron después. Salto, Paisantú, en fin, esas grandes poblaciones que hoy tenemos, esas grandes ciudades que hoy tenemos, su antecedente, lo encontramos acá, en la estancia del río Uruguay. Acompañando todo esto, acompañando esta división orgánica que estableció en la estancia del río Uruguay, está la diversificación de la producción. No se concretaron únicamente a la explotación pecuaria de ganado mayor. Si en el tiempo van a traer ovejas también y traen uno de los sacerdotes, y en este momento se me escapa el nombre, con un indio que se llamaba Yaguareza, traen los primeros lanares a la estancia de Yapeyú. Posteriormente se establece una estancia, es decir, un puesto, diríamos, de la estancia, dedicado a la cría de lanares. Y va a ser un jesuita italiano, el padre Baltodono, que va a manejar eso. Yo tengo cierto pudor al explicar todo esto, en presencia de un historiador y jesuita muy acreditado, entonces tengo pudor en cuanto al error que pueda incurrir. El lugar de inserción de Yapeyú es importante, porque lo consideraron, va, desde un punto de vista estratégico, como el pasto, como la llave de circulación del Alto Uruguay hacia Buenos Aires. Era lo que manejaba, la llave de paso esa, manejaba la circulación de las embarcaciones que viajaban hasta el salto, en el salto bajaban a tierra los elementos que transportaban y volvían a subirlos luego del salto. Era una posición altamente estratégica, era importante la situación esa. Hacia 1744, vamos a encontrar a un sacerdote, un importante sacerdote, un importante jesuita, que era el padre Bernardo Nussdorfer, nacido en Platin, en Baviera, un 17 de agosto de 1686, y llegado al Plata en 1717, con la que se llamó una de las arribadas más importantes de jesuitas al río de la Plata. Ya en el nivel provincial, Nussdorfer recorre los territorios y llega a Yapeyú. En ese momento se estaba instalando una nueva estancia, que era la estancia de San José, en territorio uruguayo, por supuesto, en las inmediaciones del río Cuarén, y va a dictar a su retiro, es decir, era itinerante y volvía a otras reducciones, y va a dictar una serie de disposiciones que son las que hoy nos convocan y que vamos a esconder. Se trata de un documento que creo que no es el único, sino el que encontré, el único que encontré, referente a esto, que pertenece al Archivo General de la Nación en Buenos Aires, Legajo VI, Compañía de Jesús 1746-1756. Memoria del padre provincial Bernardo Nussdorfer para el pueblo de Yapeyú en su primera visita de 31 de julio de 1744, y expone. Los ítems ya están fijados. Vamos a discernir en la exposición de ellos cuáles son las referencias o cuáles son los puntos que va tocando Nussdorfer. Olvidaba decir que Nussdorfer es autor de una obra importante que se llamó La Guerra de los Siete Pueblos, escrita posteriormente, obviamente, a 1750, cuando sucede la Guerra Guaranítica a partir del famoso Tratado de Madrid. Y Nussdorfer señala esto. Este primer ítem está referido específicamente a la ganadería. Y dice así, Francisco Red confirmó el orden de mi antecesor, el padre Antonio Macconi, entre nosotros Macconi sería, sobre que en diez años no se saque vaca ninguna de esta estancia, y así solamente se sacarán los toros sobrados y grandes o novillo que hubiere. Y señala, los diez años que señala él, dice, se cuentan desde 1740 siguientes a nuestra visita. Y señala que el cuidado de que así se ejecute por el bien universal de todas las doctrinas, que de esto depende el padre y el hermano que asisten en la estancia, es lo que estábamos hablando hoy, que había en la estancia. El responsable era un padre y un hermano estanciero. Dice, repito, así se ejecute por el bien universal de todas las doctrinas, que de esto depende el padre y el hermano que asisten en esta estancia. Son compañeros y ayudantes del padre cura de Yapeyú. Y haciéndolo así, en lo que toca a la dirección, en lo temporal y espiritual de ella, deben estar sujetos a él como el compañero de este pueblo. Se dan cuenta que están señalando la relación existente entre los religiosos del núcleo yapeyúano y manifestando cuáles son las relaciones y cuáles son las distintas categorías, es decir, los distintos órdenes a los que están sujetos. El segundo ítem señala cómo se debe manejar el hermano estanciero. ¿Quién es el que tiene la voz de mando? Y entonces aclara muy sencillamente que el hermano estanciero ejecutará lo que dijera o lo que dijese el cura en lo tocante al ganado e indios, sino cuando fuese claramente en perjuicio de lo que intentan los superiores en esta estancia. está estableciendo una directiva de mando de cómo tiene que conducirse y quién es el que va a manejar la situación. Y entonces dice, avisará al hermano, el hermano, al padre superior, para que mande lo que sea de hacer en tal caso. En lo que hace a la religión, el capítulo tercero señala, el padre se encargará de lo espiritual, pero no hará casamiento ninguno en la estancia. Los que sean de casar, se casarán en el pueblo. Es decir, el pueblo iba a centrar la importancia religiosa estableciendo una diferencia. Lo que ocurre en la estancia es problema del... diríamos un problema de los dos, pero referidos únicamente al manejo agropecuario de la estancia. No tiene nada que ver lo religioso que eso sucede en el pueblo de Chapeyú. No hará el hermano estanciero, trato ninguno ni con español, ni menos con portugués, ni con ningún oficio. En todo acudirá al padre cura. Y señala algo aparte, no conviene hacer yerba de los yerbalitos que hay, ni que envíe cueros a los oficios de esa parte. Es decir, que el hermano estanciero iba a separar a los indios del trato con portugueses y con españoles. No era de recibo las relaciones a establecerse entre unos y otros. Por eso señala con claridad, lo que nos trae. Quinto. Establece el servicio que deben prestar los indios a los religiosos de la estancia. Para el servicio de los dos sujetos, los dos sujetos es un término que se emplea y que vamos a encontrar muy frecuentemente en los trabajos de los jesuitas. Los dos sujetos no quiere decir que se señale a ellos efectivamente o en forma peyorativa. Simplemente es un tipo, un estilo que emplean frecuentemente. Para el servicio de los dos sujetos, confirmo lo que ordenó el padre superior. Que sean ocho indios, dos que sirvan de pajes, dos en la cocina y panadería, uno en la sacristía, otro en la huerta, un mayordomo y un viejo. Y podrán hacer su chacra de trigo y maíz. Y añade una orden que se va a repetir. Y no se harán desde allí al pueblo chasquis sin necesidad. Es decir que la estancia iba a trabajar unida, sin necesidad de comunicarse, salvo casos extremos, con el cura del pueblo. Y enfatizo lo siguiente. Ya vamos a ver un tipo de agricultura familiar. Porque está señalando que podrán hacer su chacra es decir, en beneficio propio. Y lo repite en el ítem 6. Podrán hacer su chacra. Es decir que ellos podían tener determinada inquietud en plantar huerta o plantar otras cosas que eran para su propia utilidad. 8. 8. Procúrese a nuestra casa y capilla de uno y otro lado tengan buen cerco de suerte que haga de una parte un patio decente. De la parte hacia la huerta que sea este cerco como un corredor cerrando de aquella parte nuestra vivienda y tenga puerta la huerta que de noche se cerrará. Bueno, yo creo que no merece mayor aclaración. Creo que es muy obvio esto. No se ocuparán los indios estancieros en otra cosa sino en lo que toca a los rodeos y estancias. Procúrase que hagan para sí alguna chacra. Repetimos siempre el concepto de de tener algo más. Es decir, el indio al momento del desarrollo de la ganadería cambió sus hábitos. No tenía que ir tras la presa. No tenían, como ya dije hoy eran paleoagricultores y paleo cazadores y recolectores. De esta manera estaban sometidos al albur de lo que encontraran. El ganado cambió la situación. En el ganado ya hay una fuente de recursos constante que los encierra, por decirlo de alguna manera, no es el término adecuado, pero los circunscribe a una vida diferente. Una vida basada en un orden. No se ocuparán los indios estancieros en otra cosa que en lo que tocan los rodeos y estancias. Procurará que hagan para sí alguna chacra. No habrá cría de yeguas en esta tierra ni corral de ovejas. Esto tiene una razón. Las yeguadas en los campos de producción ganadera en la época que no estaban circunscritas por alambrados que eran este... campos abiertos. Las yeguas se multiplicaban y... en determinados momentos provocaban espantadas estamos hablando de 500, 600, 1000 o 1000 animales yeguas que irrumpían en los lugares de pastura del ganado mayor provocando la pérdida de las terneradas. Se dispersaban las madres de los hijos, se separaban. Este... era un trastorno. Tanto es así que se miraron siempre con... incluso con la antipatía la crianza... la crianza... la tenencia de yeguas. Más aún, en la época de la estancia de las vacas, hoy conocida por Calera de las Huérfanas, hubo una directiva de extinguir las yeguas. Fueron pasadas a de huellos, no sé cuántas yeguas, a causa de las... de los daños que provocaban en los ganados de cría. Señala en el duodécimo ítem cuáles eran las obligaciones que tenía respecto a los religiosos que ocupaban las estancias, que ocupaban las estancias. Me estoy siempre refiriendo a la estancia de San José que estaba en formación en ese momento. El asistir a los dos sujetos, así en el vestido, como en el sustento, toca en un todo al pueblo de Yapeyú y a su cura. Por esta razón se objetó al precio de las vacas, así de las cimarronas como de las de rodeo, aunque para ahora, en estos años en que no se vende mucho del rodeo, parezca que no sale tanto cuando es menester para ello, pero con el tiempo saldrá más. Es decir, la producción no alcanzaba y se calculaba que iba a mayor producción para mantener, como dice, a los dos sujetos, a los dos religiosos que manejaban la estancia. Y añade una cosa que a mí me ha sorprendido, yo no esperaba esto, es decir, ignoraba que esto funcionara de esta manera. Se les darán, pues, a cada año, seis botijas de vino, a los dos religiosos siempre, dos botijas de sal, dos frascos de aguardiente para remedios, la especificación vale, cuatro arrobas de azúcar, una pelota de miel, un tercio de yerba para cada uno, unas cajitas de dulce y fruta seca, trigo y maíz. Se supone que lo cogerán allá y si no lo cogeren, irá de aquí y se les enviarán además algunos carneros. El principio de cada año se les entregarán algunos rescates de cuchillos, agujas y otras cosillas para tener con qué traficar a los indios. Es decir, una de las formas de acercarlos a la reducción era entregarles estos elementos que cambiaron y modificaron mucho la vida de los indios. Por ejemplo, una de las cosas que fue de comercio con los indios fueron las cuñas de hierro. Las cuñas de hierro vinieron a sustituir en parte el uso de los indios que estaban en un neolítico tal vez, en una etapa neolítica, pero la usaban cuñas de piedra. Cuñas de piedra para labrar la madera, para trabajar, para hacer las canoas, para ahuecarlas, pero ya al introducir, mediante el intercambio, el indio no iba a trabajar más con cuñas de piedra, no iba a trabajar más con puntas de flecha de piedra o de madera quemada, endurecida en el fuego. Iba a trabajar con un elemento hasta entonces desconocido. Y digo yo no del todo desconocido, porque uno de los jesuitas que entró en la estancia de Yapeyuy, que trabajó muchos años allí, fue el padre Antonio Sepp von Reineher, que viajó desde del Tirol a Cádiz, según dice la crónica, y en dos meses estuvo en el puerto de Cádiz para transformarse. Sepp von Reineher era un hombre erudito. Había trabajado en su país de origen en una fábrica de instrumentos y se transformó en un luthier. Pero va a encontrar en el territorio de emisiones piedras con un alto contenido de hierro. Y a través de eso, pensó en la fabricación de herramientas para uso de las reducciones. Lo que pasa es como sucede siempre. A veces es más barato importarlo que hacerlo. Entonces, por ahí fracasó. No obstante eso, estableció una escuela, diríamos un conservatorio según los términos nuestros, donde los indios fueron enseñados o recibieron enseñanza musical, que creo yo que eso sí se repartió por todos lados. Y Nudorfer, de quien estamos haciendo eso, también hizo lo mismo, porque era un hábil luthier. Pero lo que quería significar respecto al sacerdote anterior, a Sepp, que encontrando la piedra con alto contenido de hierro, fabricó altos hornos, construyó altos hornos para conseguir hierro, para obtener hierro. Y con eso pensó hacer órganos. No sé si alcanzó a hacerlo. Ustedes disculpen esta pequeña digresión, pero no podía evitar de mencionarlo, porque me parece una cosa muy singular y muy importante respecto a la civilización jesuítica. Visitará, dice en el ítem 16, 17, visitará el padre cura del Chapeyú a lo menos dos veces al año la estancia. Despacio. No sólo un rodeo, sino todos, para hacer las disposiciones más convenientes al aumento y conservación de ellas. Y después de cada visita dará cuenta muy particular al superior y a mí. Pero también en estas visitas si las vacas tienen bastante pasto. Ustedes se dan cuenta de la diversidad de temas que están tocando y que requieren conocimientos. Si se han de sacar algunas vacas para otro rodeo, ha de observarlo y donde se puede poner también. Como al principio me avisan, que el rodeo de San José ya tiene tanto ganado que no le bastan los pastos. Al sacar de la estancia indios o remudarlos, toca al padre cura. Es decir, había una alternancia en el servicio de los estancieros, de los indios que estaban en las estancias. Algunos pasan al pueblo, otros pasan del pueblo a la estancia. Llegando allí, llegando allá, o la canoa, o la balsa, o chasqui de dos en dos meses, escribirá al hermano estanciero siempre al padre cura, dándole cuenta de cómo están dichos rodeos y si alguna cosa necesita de remedio, que dependa del padre y el hermano mismo, si el hermano mismo no la pueda remediar. Escribirá también tal cual vez al padre superior para que sepa este el estado de la estancia. Bueno, yo creo que no es necesario abundar más. Lo importante del caso es que se está marcando una conducta administrativa, la primera en territorio oriental, que luego la advertiremos en otras estancias de los jesuitas. Las otras estancias de los jesuitas van a tener características totalmente diferentes de estas. La estancia de Nuestra Señora de los Desamparados, actualmente está íntegra, las casas por lo menos, en el departamento de Florida, cerca de Paso Pache, y la estancia de las vacas. Las dos aparecen más o menos en la época de este provincialato de Nusdorfer. no tienen nada que ver una con otra. Pero las dos están destinadas a mantener, a suvenir a los gastos de la compañía, de los institutos de la compañía situados en Montevideo y en Buenos Aires. A mí no me sorprendió, pero siempre me llamó la atención cuál era la razón de que el tema de la estancia de las vacas no apareciera dentro de la archivística de nuestro país. Solamente aparecen más o menos algunos testimonios por allá, por principios del siglo XIX. Pero para atrás, no. Sin embargo, el modelo administrativo que es lo que importa, el modelo administrativo que es civilizante, que habla de diversificación de la producción, que se origina en Chapeyú, y que lo vamos a ver repetida acá, es un modelo que va a dejar una impronta en la vida pecuaria del Uruguay. Va a dejar su sello, un sello de orden. Los puestos, el personal, la cantidad de ganado de que es responsable ese personal y ese puesto. la diversificación de la producción, los cultivos de trigo, y para la existencia del propio personal, la huerta, la producción hortifrutícola. Las vacas van a tener dos mil ejemplares de árboles frutales, mil quinientas cepas de vid, nosotros vemos esto, nacido acá, en Chapeyú. La primera estancia organizada de la banda, que no digo de la banda oriental, porque como ya me expresé, y ustedes lo van a ver, las casas de Chapeyú estaban del otro lado del río, donde hoy se levanta el pueblo de Chapeyú, pero indudablemente la mayor parte del territorio ocupado por los jesuitas, fue acá, en la banda oriental. Agradezco a todos ustedes su presencia y como final la reflexión que corresponde, es que Castilla conquistó estas tierras al grito de Santiago y Sierra España, era un grito de guerra. La compañía entró en estas tierras y simplemente con el grito de a la mayor gloria de Dios. a la mayor gloria de Dios. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. ¿Para la legislación que quiere decir el pueblo de las muestras? ¿Perdón? ¿Perdón? El pueblo de las muestras. El pueblo de las muestras. Muchas gracias. No lo conocí, no tenía ese dato. No, yo decía que los Bellonión y el pueblo de San Borja fueron fundados por los distintos misioneros. ¿Tenían también de la tierra? No, San Borja es anterior. San Borja, Santo Tomé y La Cruz. Son tres pueblos anteriores. Ah, no, tengo entendido, mire que estoy un poquito en el aire respecto a eso. San Borja del Durazno es posterior y fue fundada con algunos indios que venían de las misiones y acompañaron a Rivera hasta Bella Unión. Hubo una rebelión en Bella Unión, si no me equivoco entre el año 28, 29, posterior a la a la toma de las misiones y una parte de esos indios se dirigió hacia el sur, hacia San Borja, el que usted señala, y que yo sospecho que es el que le dio el nombre al rincón formado por el río allí y el negro, el rincón de Tapes. No está muy lejos, me parece, los restos de San Borja. Lamento que no esté Padrón Fabre que nos pueda ilustrar, ¿no? ¿Pero? Por favor. ¿Pero? 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 Ah, ahí está, sí. ¿Pero va a hacer este? Sí. de ese San Borja Nuestra Señora de los Reyes muchas gracias apuntamiento muy oportuno Nuestra Señora de los Reyes El agradecimiento es mío a ti y a todos ustedes que tuvieron la buena voluntad de soportar esto Gracias por ver el video